Música Bueno y comenzamos con Al Paredón y estamos con Pablo Miño de La Luz Mandarina La Luz Mandarina, perdón, perdón De La Luz Mandarina, bueno, él es de Santa Cruz, comenzó tocando en una banda indie de La Plata ya por el 2002, hace ya muchísimo tiempo Luego regresó a Bolivia y fue parte del colectivo Perfecto Disco y sacó dos singles con su banda un millón de veces Y el 2013 nace La Luz Mandarina, ya tiene un buen tiempo La Luz Mandarina, ¿no? ¿Cómo estás Pablo? Un saludo ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien Pablo? Te cuento, bueno, el día de hoy vamos a jugar Al Paredón, no sé si alguna vez lo has visto, pero te lo explico Tenemos tres partes, la primera cultura general, la segunda un poquito más personal y la tercera es a la palabra la respuesta ¿Dale? Es bastante simple Dale, clarísimo Súper, empecemos Buenísimo, primera parte, cultura general Primera pregunta, ¿cuál es el mamífero más rápido del mundo? El mamífero más rápido del mundo no es uno de esos ocelotes o un bicho de esos, un guepardo, no es un guepardo o algo así Sí, muy bien, es un guepardo, ya hubiera dicho chita hermano, pero es un guepardo perseguido Vámonos, esto es el número dos ¿De dónde es la danza de los toas? La danza de los toas debe ser de la región del Chaco Muy bien, muy bien, exactamente Yo soy un tipo muy culto Y se mata de risa Dale A ver, tercera pregunta, esta es matemática Matemática, ¿no? Ah, no, fue No, 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 estoy cagando Lo culto quedó ahí Hasta ahí A ver, ¿cuánto es 8 por 9 más 3? No vale calculadora, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Casi 8 por 9 es 70, ¿o no? Casi, casi Cerca, cerca estás Pero es 75, 75 ¿Verdad? ¿Verdad? Para lo que me sirve la matemática, nunca me sirvió para nada ¿Cómo se llama el líder y fundador de los redonditos de Ricotta? Facilín Lindos Solari Pero está muy regalada esta ¿Quién ha hecho esta? Es muy regalada Sí, la verdad que A ver, ¿dónde está Transilvania? Transilvania, Rumanía Muy bien Vamos a la segunda parte ¿Viste que es fácil? ¿Viste que 2, 3? Sí Está todo resuelto Mira, ahora viene la parte difícil porque acá ya es más personal Cuando retornaste a Bolivia ¿Qué te pareció el nivel de rock boliviano? ¿Y cuál es la banda en que En ese momento En ese momento Te llamó más la atención? Opa Cuando volví Me gustaba mucho Como que retomé la misma costumbre que tenía Cuando vivía en Argentina Que a mí me gustó mucho Como frecuentar Dos conciertos De bandas más pequeñas ¿No? De bandas más under Y ahí creo que encontré Las bandas que me interesaban En esa época Me gustaba Gato Diablo Me gustaban Me gustaban las muñecas rotas Me gustaba Había una banda que se llamaba Patifus Había una banda que se llamaba Visiones Que era de un chico de La Paz Pero que vivía en Santa Cruz Había Pasto de Cochitabamba Esas bandas eran las que me gustaban Esas bandas me parecían que estaban Haciendo un interesante Nivel sonido y propuesta Y además no la escuchaba mucho Buenísimo A ver Según vos ¿Cuáles son los tres cantantes Mujer o varón Más relevantes Por su calidad vocal Del país? No sé si el tema De la calidad vocal Yo sé No quiero medir La calidad de nadie Porque yo canto Y toco muy mal ¿No? Pero hablemos Del último De lo que me gusta ¿Viste? Más fácil Sí, sí Bueno, siempre me gustó mucho Cómo canta Julie Marín De Ciudad Líquida Por ejemplo Es una vieja amiga Y siempre me gustó mucho Lo que hace Una crack Me gusta lo que hace Lo que hace Mariana La cantante La cantante De las Lesbys Fútbol Club Una banda nueva Es muy lindo lo que hace Y Bueno Y me gusta mucho Ay, se me fue el nombre Se me fue el nombre ¿De qué banda? La chica ¿De qué banda? Puede ser chico o chico No es de una banda Canela Palacios Ahí está Me encanta Canela Palacios Es súper interesante lo que hace Buenísimo A ver, vámonos con la tres Si tuvieras que llevar Una banda boliviana A un festival de rock En el exterior ¿Cuál crees que sería La más ideal? Últimos Glaciares de Cochabamba Sin pensarlo Dos veces ¿Cuál? Perdón, perdón Los Últimos Glaciares Últimos Glaciares Me parece la banda Más interesante Más propositiva Más Y a la vez accesible No es que es una banda Súper freaky Que no Como, ah, qué raro que es Sino que de verdad La puede escuchar cualquier persona Y le va a gustar Porque tiene una calidad Tremenda Y creo que Afuera Es un sonido Que realmente impactaría Buenísimo ¿Crees que en Bolivia Se puede vivir Haciendo música Y en especial del rock? Uf Eh No lo sé Supongo que estoy en eso Pero Es difícil Creo que Está bueno Vivir haciendo rock O vivir haciendo música Vivir de ella Uf Es una deuda Que tenemos todos Todavía me parece Buenísimo Vámonos con la final ¿Crees que los medios De comunicación Apoyan el rock nacional? ¿Y crees que deberían hacerlo? Quizá, no sé Ya estamos en la era De las redes sociales O darse por otro modo Es buena esa Mirá Creo que Todo el apoyo Que se le puede dar Al arte en general No solo al rock Es bueno Y de hecho Mientras más masivos Sean los medios Mejor todavía Obviamente las redes Dan una gran ayuda Pero viste que Al final esto funciona Si el algoritmo No te muestra Más o menos Lo que siempre Estás acostumbrado a ver Claro Es muy fácil Ser presa De tu algoritmo En cambio Creo que los medios Masivos Tienen la posibilidad De abrirle una puerta A la gente Que no está buscando Y encontrarse Con estas bellas Casualidades De cosas Que de repente aparecen Entonces Cualquier ayuda Que te llegue Es buena Es verdad Pero buen punto Lo del algoritmo Me gusta El algoritmo Ahí maneja el mundo Bueno Llegamos a la última parte Y esta es la parte A la palabra La respuesta inmediata Dale Neta Dale Dale Empezamos Igualdad de género De una Blooming U oriente petrolero Ninguno Peor mal del país ¿Cómo? El peor mal del país De este país Obviamente No te escucho Perdón El peor mal de Bolivia El peor mal de Bolivia Sí Lo peorcito de Bolivia Lo peorcito Bolivia mismo Bolivia Ahora yo no te escucho A ti Digo más fuerte Creo que el peor mal De Bolivia Somos los bolivianos Ah ya Amor de tu vida El peor mal de bolivia El peor mal de bolivia No no Ya te la dejamos No va a pasar Te la dejamos para el final Pero la piensas Dormir Ok Ya Himno del rock boliviano Según tú Himno del rock boliviano Según yo La tarara La tarara de los grillos Ya Alguien que partió Y que desearías Que vuelva a la vida Ah Que partió Wowie Creo que Se fue en su mejor momento Rock y política Mmm 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 Esta respuesta Mmm Creo que Creo que lo respondiste Muy bien Sí Así que Mmm Mmm Hijos E hijas Hijos e hijas Sí, sí No, gracias Muy bien ¿Qué banda de rock boliviano No escucharías No escuchas No te agrada No te gusta Varias Dame una Dame una Dame una Tomamos apuntes aquí Una ¿Cuál no escucho? Octavia No lo escucho Ok Unión juvenil cruceñista No, gracias Muchísimas Pero muchísimas Gracias Pablo De verdad Espero que lo hayas pasado bien Por lo menos te hayas Divertido un ratito Esperamos tenerte acá Muy pronto Esperamos tener a la banda Acá muy pronto Ustedes sacan y sacan Todo el tiempo Producciones que acá Tienen mucha rotación Y mucho apoyo en La Paz Así que espero tenerlos acá Muy pronto Y obviamente acá en acceso Porque están abiertas las puertas Gracias por estos minutos Gracias a ustedes Por su apoyo siempre Gracias por el espacio Chau 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 Gracias.